Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Luego de informar que sí existe un déficit de médicos en el sector salud de Michoacán y sin precisar cifras, el secretario de salud Carlos Aranzadonis reconoció la necesidad de redistribuir al personal para atender las comunidades más alejadas del estado. En general de la Secretaría de Salud nos dicen que estamos muy inflados, muy obesos, pero entonces aquí la obesidad radica en que hay hospitales que están con falta de personal y hay hospitales que tienen exceso de personal. Entrevistado en el marco de la conmemoración por el Día del Médico, Aranzadonis expuso que ya se realiza un diagnóstico al respecto, porque la falta de especialistas podría radicar en diversas cuestiones, como el que las prestaciones y los servicios no sean atractivos. Ahora tenemos ya un poco más detectado que la falta de intensivistas, la falta de radiólogos, la falta de médicos neonatólogos, son tres de las que me recuerdo ahorita que hacen falta, pero en todo el país. En otro tema Aranzadonis precisó que en el tema de la capacitación hubo un subejercicio por falta de recursos. El subejercicio no es tanto en dinero, sino en número de personas capacitadas en el estado que no se cumplieron con algunos regímenes de capacitación por falta de pago de viáticos, por falta de pago, pero vamos a reiniciar todo esto. Se dejó de hacer yo creo que como un 30%. En otro orden de ideas, el titular de la Secretaría de Salud informó que ya hay avances en cuanto a la formalización del personal que elabora por contrato. Para Quasar TV, Fátima Miralda.